La pregunta es, ¿son las preposiciones sensacionistas lo que la Biblia enseña? ¿Son las preposiciones sensacionistas lo que la Biblia enseña? Primero, ¿qué es la profecía? Según los sensacionistas dicen que si hay profetas el día de hoy, tenemos nosotros que poner más páginas a la Biblia para poner esas profecías. Pero la pregunta es esta, ¿dónde están las profecías de 1 Corintios 14.3? ¿Dónde están? Aquí ya viene la defensa. ¿Dónde están? ¿Quién pensó esto en la iglesia primitiva que estas profecías que eran para consolar, exotar y edificar iban a ser parte de la profecía que iba a ser escritural? ¿Quién pensó eso? Simplemente, a los sensacionistas simplemente hay que hacer la pregunta. ¿Quién pensó? ¿Me puedes decir quién? Y como ellos no saben responder, ahí terminó la conversación. Ahí terminó la conversación. Decime quién en la iglesia ha hecho esto. Solo ustedes dicen eso. Y si ustedes... Yo soy malo. ¿Quién? ¿De dónde recibieron la revelación? Esa. ¿Quién les dio la revelación de que las profecías que hablamos, que se hablan, que nosotros creemos las profecías aún? Por ejemplo, yo vine aquí a Australia porque de 14 años, de 14 a 15, alguien me dijo, usted va a ser pastor y maestro en un lugar muy lejos y usted no va a tener que pagar, sino que yo, el Señor, te va a promover todo eso. A los 17 años vine yo aquí a Australia sin pagar nada. Aún no sabía el resto de la profecía si iba a ser cierto. Tomó años, pero así fue. ¿Puedo poner yo eso en la Biblia? No, no lo puedo poner porque eso fue para exhortar, consolar y edificar. ¿Quién dijo de que las profecías de 1 Corintios 14 a 3 tienen que estar en la Biblia? Y ahí, hermanos, quédense. Ustedes que son líderes, yo me imagino que lo que están viendo ahorita la mayoría son líderes. Quédense ahí. ¿Dónde? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde? ¿Quién fue el que se inventó? Y usemos el mismo lenguaje que ellos usan contra nosotros. ¿Quién recibió esa revelación? Falible. Porque la Biblia no dice eso. Y los milagros no son solo para la evidencia de las doctrinas de los que los efectúan. Porque eso es una cosa. Los milagros, eso está basado en Hebreos 2.4. Y también ese estudio, yo antes tenía un blog y lo volví a rehacer. Y en el estudio, esto cómo se llama en este estudio, lo tengo que poner de vuelta en el nuevo blog. Pero aquí está, Hebreos 2.4. Testificando a Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ellos agarran testificando. Y como ellos dicen que ocupan el método gramático histórico, vamos a ver si lo pueden ocupar. Testificando es un participio, participio continuo, por ejemplo. Va, continuo. Es un participio. Entonces, esto testificando no apunta a un fin de algo, sino que apunta de que siga haciéndolo Dios. Testificando juntamente con ellos, sí, con ellos. Pero está testificando siempre, tanto por señales como por prodigios. Pero eso testificando no tiene un fin. No es un aurista, no es un punto en el pasado que nunca se va a volver a repetir. Sino un participio que siempre está pasando. Por señales como por prodigios, por diversos milagros. Y mucha gente agarra este de Hebreos 2.4 para decir, ya ven, eso es. Pero aún dentro de la, aún dentro de eso se puede decir que no es así. Testificando Hebreos 2.4, no es así. Ok. Para Wolfio, aceptar milagros hoy en día lo hacía a él heterodoxo. ¿Por qué? Porque los católicos romanos eran los que tenían milagros. Eso, eso, ese era el miedo de los muchos sensacionistas. Que al aceptar lo que la Biblia dice, por eso dije, no, yo no soy contunista, yo soy cristiano. Y los cristianos creemos tal cosa. Creemos que el Espíritu Santo aún está, está trabajando el día de hoy. Eso es lo que creemos los cristianos. Lo que crea el contunista es un problema de él. Pero nosotros los cristianos creemos en la Escritura. Y la Escritura dice que Dios aún sigue trabajando el día de hoy. Dice, Jesús fue acusado por sesionistas de su día. Que no crean en Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18. El evidencialismo, ¿qué es el evidencialismo? Es lo que en la, ese es el método apologético, pero en lo que respecta a los dones. La creencia que los milagros eran para vindicar a la doctrina o su portador. Evidencialismo, cuando hablamos de evidencialismo, de evidencialismo, cuando hablamos de evidencialismo con respecto a lo que respecta a los dones, estamos hablando de eso, de que ellos dicen, no, es que lo que acabamos de leer en hebreos, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. Oigan, y por dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Los naturales? ¿Los natura? ¿O los extraordinarios? ¿Cuáles? Ah, los natura, los ordinares, pero ya no sirven. Bueno, pero, pero dice ahí que dice que está testificando y es un participio. Tiene que seguir, dice aquí, dice aquí, ¿cómo? Creo que hay dos lenguas angelicales, uno corto, uno más largo y completo. Sí, eso es lo que hay. Exacto. Según su propia voluntad, es la voluntad de Dios, no la voluntad del sesionista el día de hoy. Primera de Corintios 13.10. Se usa contra cristianos sectarios, pero oígame, oígame lo que le voy a decir. Se usa contra cristianos sectarios. En la iglesia primitiva se usó contra los montanistas. Una vez más, los montanistas. Primera de Corintios 13.10. Primera de Corintios 13.10. Contra cristianos sectarios que decían que la profecía y milagros acabarían. Esto cambió con Crisóstomo. Oígame, aquí está. Por eso le digo, uno tiene que estudiar dónde comenzó toda la cosa. Primera de Corintios 13.10. Se usaba primero contra los sesacionistas, montanistas. Después, con Crisóstomo, contra la vigencia de los dones. Mire cómo cambiaron. En el siglo II y al siglo IV. En el siglo II, primero de Corintios 3.10, contra los sectarios que decían que no iba a haber más lenguas. Y dijo, no, va a haber lenguas hasta la parucía, hasta que el Señor regrese. Y en el 13.10, ya con Crisóstomo, ya se decía que sí, que ya no había más dones. La reinterpretación de milagro para la ilustración. La ilustración, y la filosofía escocés del sentido común, quitando aspecto divino al milagro. Si no pasa en África, no pasa en América. Lo que dije yo. Waterfield divide los milagros entre aquellos que son dados por gracia como dones ordinarios. Versus aquellos dones que son extraordinarios. Pero la Escritura dice que todos los dones son extraordinarios. Pues todos vienen del Espíritu Santo. Y esto está en 1 Corintios. Todos los dones son del Espíritu Santo. Por eso cuando la gente dice, es que los dones son extraordinarios y ordinarios. Ajá. ¿Quién recibió esa revelación para hacer esa, cómo se llama, esa distinción que en la Biblia no está? Romanos 12.69. Ahí están. ¿Cómo discernir si un milagro es verdadero o no? 1 Corintios nos dice cómo discernir las cosas. 1 Corintios 2.4. La gente percibe las cosas de diferentes maneras. Y mire, esto está en Juan. Una vez más, las cosas de las voces. Juan 12.29. ¿Y qué dice 1 Corintios 2.4? Vamos a ver. 1 Corintios. 1 Corintios 2.4 dice así. 1 Corintios 2.4 se lee así. Y mi mensaje ni mi explicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Espíritu y poder. ¿Dónde está? 1 Corintios 2.4, sí. Espíritu y poder. Porque vuestra fe no descansa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Juan 12.29. Juan 12.29 es bien importante leerlo. Juan 12.29. 12.29 dice así. Dice. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Las voces del cielo. Lo que les dije anteriormente. La gente no creía ni en eso o se confundían o decían que era un trueno o lo que sea. Puede ser cualquier cosa, menos el Padre. Jesús le habla al Padre y el Padre le responde. Pero fue un ángel, fue un trueno, pero el Padre no fue. Entonces eso ya lo vemos. Ya vemos esa incredulidad dentro de la Biblia, dentro de la Escritura. Ya lo vemos. Y ahí está. Ok. Y ahí termino todo. Aquí. Respuestas al secesionismo. Ok. Respuestas al secesionismo. Los milagros no solo son para comprobar la certeza de la doctrina del portador. Son también señales escatológicas. Escatológicas. Joel 2.28. Apunten, por favor. Joel 2.28. Son señales escatológicas. Joel 2.28.29. Hechos 2.2-4. Isaías 61.1-2. Que viene Jesús y lo cita en Lucas 4.18-19. Uy. Paz, pueden repetir todos los versículos, por favor. De esa partita, nada más. Sí. Joel 2.28-29. Hechos 2.2-4. Estoy poniendo los versículos que están juntos, que son paralelos. Isaías 61.1-2. Y Lucas 4.18-19. El Espíritu Santo, después de la era apostólica, no está limitado al ordo salutis. Y esta es otra cosa de saludis. El orden de la salvación. Que tiene que ser así. Que tiene que ser así de una forma que ellos lo ponen. Esto sería otro estudio, pero el ordo salutis. Estaba profetizado que las generaciones futuras recibirían el Espíritu Santo para cosas específicas. Y una vez más, bueno, aquí para que después, Isaías 44.3-59.21. De vuelta a Joel 2.28-32. Que es el paralelo de Hechos, de Hechos 2. Hechos 2. Ahí está bien sucio. Hechos 2. Versículo 4 y versículo 38. El reino de Dios sufre por el cesacionismo. Esto es muy importante. El reino de Dios no consiste en palabras, o sea, conceptos intelectuales. Pero de poder. Y esto está en 1 Corintios 4.20. Y poder es dunamis. Dunamis en griego. Poder es dunamis. No es dinamita como muchos piensos, pero es dunamis. De las 98 veces que dunamis aparece en el Nuevo Testamento, 33 se refiere al poder de Dios. El resto, a lo que conocemos como extraordinario o milagro. Poder de Dios y milagro y extraordinario milagro. Entonces, tienen un problema ahí exegetico ya los secesionistas. Ok, ahora vamos a empezar a los pasajes. Porque aquí sí ya voy a empezar a escribir aquí los pasajes. Y vamos a dar explicaciones. 1 Corintios 1.4-8. Vamos a leerlo. Dice así. 1.4. Siempre doy gracias a mi Dios por nosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así que, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. De manera el cual todo va en conjunto. El número 6. Así como, esas son las palabras que usa la Biblia de América. Los dones están presentes hasta la revelación de Jesucristo. Porque dice así como, de manera que nada os falta en ningún don esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo ya está preparando que la iglesia tiene todos los dones. Y ya está preparándose para explicar más profundamente 1 Corintios capítulo 3. Entonces, ellos no tenían capítulos en su mente. Pero ahora, vamos a leer el versículo clásico entonces. 1 Corintios capítulo 13. Capítulo 13 versículo del 8. Porque esos son los que nos interesan. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimientos, se acabarán. Entonces, el problema es este. ¿Para qué vas al seminario entonces? Sensacionista. ¿Para qué vas? Porque si la profecía te acabó. La lengua ya que cesaron. Y el conocimiento también se acabó. Porque todo lo ponen en el mismo. Entonces, ¿por qué es que lees la confesión de Westminster? Si supuestamente el conocimiento se acabó. ¿Por qué lees a Joe Owen? ¿Por qué lees a Calvino? Si supuestamente se acabó todo eso cuando la iglesia se cerró. O cuando los apóstoles se murieron. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Y eso es algo que puse ayer también en el blog. Esperando lo que iba a hacer ahora. Con respecto a lo que se llama. Con respecto a lo que es lo que quiere decir la palabra. Telos. Telos. Y telos quiere decir fin. Fin. Pero quiere decir también propósito, etcétera, etcétera. Entonces, este es el. Esegéticamente también ahí pierden los sesionistas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahí Luis Joel.com. Y esa es la última cosa que puse antes de lo que estoy haciendo ahora. Así que pueden ir a ver eso. Aquí pongo. Ver mi escrito en mi website. Ver cómo contrasta Pablo esta época del Espíritu Santo con el telos. El final. Este va a ser el final. Y aquí es donde dice. Pero cuando venga lo perfecto. Lo que le puso perfecto aquí es el telos. A mí me llama la atención. Yo no sé cuál es su opinión sobre las otras Biblias. Pero no todas las Biblias. No la tengo aquí en mí. Cuando venga lo perfecto. Cuando el fin. Cuando venga el fin. No todas las Biblias lo entienden como fin. Sino como perfecto. Escatológico. El fin perfecto. Es decir, cuando venga lo perfecto. Cristo. Pero esto queda más problema. Porque cuando venga Cristo. Bueno, Cristo no es perfecto entonces. O cuando venga. Yo prefiero pensar. Cuando venga lo perfecto. Cuando venga. Se está refiriendo a la nueva era. Eso es lo que prefiero. Que es escatológico siempre. ¿Y cuándo viene la nueva era? Cuando Jesús regrese. Ok, Efesios 4, 10 al 13. Efesios 4, capítulo 4, del 10 al 13. Dice así. Vamos a irnos a Efesios 4. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba que todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Notar que ni Pablo ha llegado a tal grado de madurez según en Filipenses 3, 2, Filipenses 3, 2. Pablo está citando el Salmo 68, 18. Aquí. Eso es importante verlos, porque subió Dios y es cristológico, porque subió Dios y dio dones a los hombres. Pero aquí dice que es Cristo que subió. Entonces, ¿quién es Cristo? Estos son los buenos textos que dicen en el 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, lo llevó cautivo a nuestra hueste de cautivos, a una hueste cautivo y dio dones a los hombres. Entonces, digamos, Salmo 68, 8, un salmo mesiánico, o sea, mesiánico para nosotros ya. Esa es la interpretación que le da Pablo. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, hablando del Señor. Los carros de Dios son miradas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, has llevado cautividad a tus cautivos. Han recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Aún entre los rebeldes, dones entre los rebeldes. Interesante, no me he fijado en eso yo. Dones entre los rebeldes, wow, eso no me he fijado yo. Este tema, que los dones son dados para edificación del cuerpo, se mencionan en Romanos 12, 13 al 8. Una de más, Romanos 12, 13 al 8. Ahí hay otra lista de dones. Primera de Corintios 12, 14 y Primera de Pedro 4, 10. Una de más, Romanos 12, versículos 3 al 8. Primera de Corintios, capítulos 12 al 14 y Primera de Pedro 4, 10. Este pasaje es difícil para algunos, pues asevera la continuación y necesidad del ministerio profético y apostólico. Porque en Efesios 4, 11 afirma eso. En Efesios 4, 11, él dio algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La objeción sensacionista es que él dio, y aquí entramos de vuelta, edoken, edoken, el dio, edoken, es en aurista. Y usualmente el término aurista significa, y esto es un mito ahora, ya muchos lo conocen como mito, pero aún mucha gente lo sigue. Que es un evento en el pasado puntual que nunca más se va a repetir. Eso es lo que dice. Pero entonces no podemos tener más pastores y maestros. Porque dice, el 11, él dio algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Edoken cubre lo que se le conoce como los cinco oficios o ministerios. Porque fíjense que office, en inglés, por eso la cosa que en inglés, en inglés office suena con más autoridad que ministerio. Y Ruben dice que nosotros tenemos que llamarle mejor ministerios, no offices. En cambio, en español no suena tan así, ¿verdad? Pero en inglés es una bastante diferencia decir office y ministry, o oficio y ministerio. Entonces, Dios dio los cinco ministerios, pero los dio para nunca más darnos. Entonces, ¿por qué después habla de los pastores? ¿Por qué tenemos pastores entonces nosotros ahora? O maestros, o evangelistas. También los dio el mismo saco, el mismo cosa. Entonces, no podemos decir que eso ya no va. Otro es Efesios, otro texto, Efesios 1, 13 y 14. Efesios, capítulo. Efesios hay bastantes, no los agarré todos porque más tiempo iba a tomar. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos has dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alavance de su gloria. La dura y sello del Espíritu Santo son con miras escatológicas. No es más, porque dice, el 13 dice, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alavance de su gloria. Algo que todo creyente tiene, y esa promesa viene con los dones mencionados anteriormente. Porque miren lo que dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos has dado como garantía de nuestra herencia. ¿Y qué es la herencia? Es el Arabón. No me acuerdo si es así. Arabón, el Arabón, no me acuerdo si la ves, la tengo que escribir así. El Arabón, la promesa, y que se pone Arabón, como telos es telos, ahorita, Arabón. Esta es la promesa, eso es lo que nos han dado nosotros. Todos los dones son escatológicos, todos los dones, todo lo que, se fijan, todo lo que tiene que ver con dones tiene un gusto escatológico. Efesios, también está el otro, Efesios 1, 18 al 19. Y estos son versículos que quizás ustedes nunca se han puesto a pensar, por eso que lo que dice. Oigan, que está Pablo orando aquí. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él ora? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. No, del 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu, de sabiduría y revelación. Un don de sabiduría y revelación. Piense de que a mí me llama la atención de que él no les dice ahí, miren, en ese del Antiguo Testamento o la Biblia, porque eso es lo único que tenían. No, sino que él pide que les den de espíritu, de sabiduría, un don de sabiduría. El Padre Gloria, os dé espíritu, de sabiduría y espíritu. Todo este lenguaje de espíritu, sabiduría viene relacionado con el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿se puede orar esto ahora? ¿Puede un sensacionista orar para que la iglesia en X lugar? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de... No puede, porque él dice que ya está todo escrito, que ya no hay más, ya no hay más. Entonces ya no pueden orar por espíritu, sabiduría o revelación. Y lo interesante de esto, ¿se acuerdan cuando dije que Calvino creía que los dones podían rehacer? Pero tenía que ser parte del ministerio de iglesia. Por ejemplo, él creía en el don de profecía, pero se iba a hacer la predicación. Entonces este don de revelación se transformaba también. Se transforma, se transforma en el don de estudio o de leer o algo así. Ellos lo cambian todo. ¿Por qué? Porque ya la revelación ya no hay. Entonces que esto se tiene que cambiar a estudiar. Y ahí es donde... Ah, no, no, pero lo que quería decir esto. Ahorita no. Calvino creía en algo que él aplicaba a su vida en la iluminación. Iluminación del Espíritu Santo. Y eso lo creen muchos calvinistas aún. Iluminación del Espíritu Santo. Pero ellos no se lo quieren otorgar a los pentecostales. Los pentecostales no pueden tener iluminación del Espíritu Santo. Pero ellos sí. O Calvino sí la tuvo. Y se fijan cuando dicen que no hay profetas ahora. Y yo, por molestar, he puesto memes también en mi Facebook. Y usted puede buscarlos también en el internet donde uno pone Calvino profeta. O Melanchthon profeta. O Teodoro besa profeta. Pero ellos dicen que no hay profetas. Pero sus seguidores le llaman profetas a estos personajes. Así que, entonces, ¿en qué quedamos? Una vez más, se hace algo muy subjetivo. Muy extremadamente subjetivo. Ok, vamos a ver esto por aquí. Otro texto. Efesios. Efesios. Efesios es una mina de textos. Efesios 6, 10, 20. Esasionistas no creen que hay una guerra espiritual hoy. ¿Cuándo el diablo dejó de trabajar o estar atado? Por el milenianismo, digo. John MacArthur cree que ahora no se necesita pelear contra el diablo. No se necesita tener liberación. Porque para él no hay posesión demoníaca el día de hoy. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el dunamis de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. Ese es otro tema que también he hablado en mi blog, he hablado en mi canal de YouTube. Así que yo explico todo eso, lo que es eso. De tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo esto, estar firmes. Y bueno, ahí empieza a hablar lo demás. Entonces, si no hay, si hay un mundo espiritual para el calvinista, sí o no? Sí o no? Parece que no. Por eso Michael Heiser, aquellos que conocen a Michael Heiser, él ha sido como una bomba entre los calvinistas y entre los reformados más que todo. Porque Michael Heiser ha traído de vuelta el mundo sobrenatural a relucir y ya no es como lo que estaba haciendo con, como se llama, no como otros. Y dicho sea de paso, por eso digo, depende de donde usted quiera estudiar o cosas así. Yo soy bautista, un bautista del sur que estudiaba Michael Heiser. Fue al seminario bautista del sur que ellos tienen un college, ellos tienen donde hacen la licenciatura. Porque en Estados Unidos el college y el seminario son dos cosas diferentes. El college te puede hacer licenciaturas y él hizo su licenciatura en Biblia. Y citó a Michael Heiser y le tomaron una nota menos. ¿Por qué? Porque Michael Heiser dice muchas cosas que reformados no lo toleran. Y bueno, en fin, cada quien, cada quien hace lo que quiere en su seminario. Pero yo recomiendo a Michael Heiser, lo están traduciendo al español, así que yo lo recomiendo mucho. Ok, filipenses, vamos a poner aquí y lo vamos a leer. Filipenses 1, Filipenses 1, 1 del 9 al 10. ¿Qué dice Filipenses 1 del 9 al 10? Dice, y esto pido, este es Pablo, en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que os cojáis lo mejor para que seáis puros y reprensibles para el día del Señor. Y en todo discernimiento. Una vez más, otro don, el don de discernimiento. ¿Ese don está vigente, sí o no? Miren, ha pasado un gran escándalo ahorita en el mundo de MacArthur, Justin Peters y toda esta gente que han hecho una industria en contra del Espíritu Santo porque niegan todo lo que el Señor hace. Uno de sus grandes luminares, Jerry Ho, cayó. Y cayó porque estuvo, ese hombre provocó la muerte de, hace años provocó la muerte de un muchacho de 15 años que estaba atacando tanto al papá de este muchacho, este Jerry Ho, que el muchacho se quitó la vida. Pero nadie dijo nada. Pero ahora, y aún Paul Washer tiene fotos con Jerry Ho, yo las he puesto en Facebook, que está así con la gran, con el gran fusil, con la metralleta. Buddy Buckham también tiene una gran cosa así. Entonces, no, no hay discernimiento ahí, no hay discernimiento de este hombre. Entonces, ha pasado y ahora dicen, no, no, no se alegren porque cayó Jerry Ho. Claro, Jerry Ho decía las cosas peores de la gente. Hasta, hasta lo llevaron a corte y perdió porque él dijo mentiras de otra persona ahí en su, en Montana, ahí en Sydney, Montana, ahí en su, en su, en su pueblo. Lo quitaron de pastor, lo, lo, lo descomulgaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema. Este es el problema de que puede alguien orar, un sensacionista, puede orar oro para que el Señor te dé el don de discernimiento. Ah, ah, pero los dones ya no están, los dones ya están vigentes. Y esto va en, esto va conforme a lo que le encontramos a Primera de Corintios, Primera de Corintios 1231. ¿Qué dice Primera de Corintios 1231? Miren lo que, si recuerdan lo que, lo que dice ahorita en, en, en filipenses y miren lo que dice en Corintios 1231. Dice, dice, más desear ardientemente los mejores dones. Hay que, hay que, siempre hay mejores dones. El don de profecía es mejor, porque el don de profecía, eh, ¿cómo se llama? Eh, le da edificación a la demás gente, y no solamente a uno. Ahora, eh, Colosenses, Colosenses 1, 9 al 11. Aquí hay otro problema, porque es otra oración, es otra oración. Y este, y este problema se meten, eh, eh, pueden orar estas cosas los sesionistas. Ese es el problema. Eso es lo que uno le tiene que preguntar a ellos, porque uno tiene que también ser puntual. Por esta oración, también nosotros todo el día, desde el día que supimos, no hemos cesado de orar por nosotros, por vosotros, y que, y rogar que sean llenos de conocimiento, de su voluntad, sabiduría y comprensión espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en todo, buena obra y creciendo en, en el conocimiento de Dios. Sabiduría, comprensión espiritual. Pero si todo ya está hecho, ya todo está en la palabra. ¿Dónde, dónde encontramos conocimiento, todo a poder? ¿Se puede orar esto hoy? Sí, y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fuera, ¿dónde está? Lleno del conocimiento, dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por nosotros, y de rogar que sea lleno del conocimiento, de su voluntad, de toda sabiduría y comprensión espiritual. Y en el 11 dice, fortalecidos con todo poder, dunamis, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Está orando por poder espiritual, pero si eso ya se acabó, puede el pastor secesionista orar por eso el día de hoy. Claro que no. Primera de estas son las licencias, capítulo 5. Primera de estas son las licencias, no, capítulo 1, versículo 5 al 8. Hablando de las oraciones. Para nuestro evangelio, pues nuestro evangelio no vino a nosotros solamente, bueno, lo voy a poner, primera de estas son las licencias. 5, ah, 1, 5 al 8. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre nosotros por a vosotros? Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido las palabras en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todas partes de vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pero oiga, miren lo que dice el 4, el 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, solamente en logos o en logoi, por decirlo, por decirlo, cómo se llama, en plurar. Usted solamente predica la palabra, hermano. No, Pablo no creía en eso. Pablo dice nosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Dunamis, de vuelta, en poder, dunamis, en poder, en poder. ¿Y qué es el poder? En el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los poderes del Espíritu Santo? Los dones, los dones que hacen poder, que se muestra. Entonces, esto pasa en las iglesias, en las iglesias. Ellos pueden predicar o pueden decir cosas. Sí, porque la palabra es la palabra, pero también Pablo dice que vino con poder. Por eso, y lo que alguien dijo ahí de Marcos 16, hay que predicar y estas señales lo seguirán. Las dos cosas van, la logoi, logoi, estas señales, se maya en griego, estas señales en mi nombre hablarán lenguas, sacarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas, o sea, agarrarán las culebras y no le harán nada. Y todo lo que dice, logoi y dunamis, también va mano a mano. Cuando esto ya no va mano a mano, hay como algo anda mal. No estoy diciendo que se fue a lo malo, a la de Gía, pero sí hay algo deficiente, algo deficiente. Bueno, primera etasolincenses, de vuelta, primera etasolincenses 5, del 11 al 23, y eso no lo voy a leer porque es algo largo. Pero 19 al 20 dice esto, pero 19 al 20 es lo importante, porque le estoy dando el contexto, pero lo que quiero hablar es esto, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Cuando la gente habla de retener lo bueno, habla de las enseñanzas, habla de que yo retengo lo bueno más caro. No, el contexto no está hablando de eso, el contexto inmediato está hablando de, de vuelta lo leo, no apaguéis el espíritu, el 19, no menosprecéis las profecías, 21, antes bien examinarlo todo. ¿Qué? Todas las profecías, todo cuidadosamente, retener lo bueno. Lo bueno es la profecía, que sí que es profecía que puede venir con algo malo. Según Pablo, eso es lo que está diciendo Pablo, porque ese libro que yo dije, los profetas falibles, sí, pueden tener algo malo porque es el, el bad call del judaísmo, es el bad call, no es profecía escritural, es la hija del, del, del sonido, es, no es la escritura, sino que es algo que podemos juzgar, podemos que, podemos retener lo bueno y lo después lo otro no. No, jamás, jamás se nos dice eso de la palabra, de la escritura, nunca nos dicen eso, pero sí nos dicen las profecías, como también nos acordamos lo que dice también en, 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 cómo se llama, en primer, en primer corintio, capítulo 12, capítulo 14, que dos o tres profetas a lo más y los demás busquen, buscar la profecía. ¿Cuándo se nos llama a nosotros a juzgar la palabra? Y por eso les dije, les digo, que cómo se llama, que los sesionistas están tratando de hacer la profecía, profecía según primer corintios, 14, 3, la quieren hacer escritura. ¿Y quién ha dicho jamás eso? Nunca nadie ha dicho eso. La profecía de primer corintios, 14, 3, si no me estoy equivocando, no, él le está diciendo otra cosa. ¿Cuándo dijo, a dónde están esas profecías escritas? Sí, exacto. Esa profecía no está. Esa es otra profecía. Es el que yo le digo, Bad Call, y también el Gruden dice eso, y otros también. Aún como se llama, también James Dunn dice lo mismo, también, y otros dicen lo mismo. Así que eso, eso es lo que pasa. Ellos tenían, es como apóstol, ah, esta es otra cosa, apóstol, hay tres clases de apóstoles en la Biblia, al menos está el apostolado de Jesús, porque Jesús es el primer apóstol, los apóstoles del Cordero, bueno, hay cuatro, entonces, el apóstol de cómo se llama el estilo Pablo, que dice que él es especial, y también los apóstoles que hablan en segunda, en segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23, que ustedes son los mensajeros de las iglesias, le dice ahí a Pablo, si no me equivoco, a Tito, y esos son otra clase de apóstoles, sí que son cuatro. Entonces, tenemos que ver cómo se ocupa esta palabra dentro de su contexto, cómo la está ocupando Pablo, ¿verdad? ¿Cómo lo están ocupando los escritores bíblicos? ¿Cuál es la diferencia entre los calvinistas y los reformados? Estas preguntas las voy a dejar, las voy a dejar, dejen ahí, porque aquí, aquí, ¿cómo se llama? Aquí ya dijeron algo aquí, de aquí en adelante, yo sé que ahí están, y sigan preguntando si quieren, ya vamos a terminar, ya voy por la mitad del papel este. Ok, primera de tesalicenses, 5, 11, 23. Ahora, vamos a la segunda de tesalicenses. Ya ven, todas estas cosas, yo cuando yo he visto a gente hablar 11, 12, yo he oído a gente hablar acerca de estos temas, nunca mencionan todas estas cosas que estoy mencionando, y por eso es que lo estoy tratando de decir a ustedes. 1, 11, 12, dice. Con este fin, también nosotros oramos, una vez más, las oraciones de Pablo. Todas estas oraciones no las puede hacer un sensacionista. Con este fin, también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamado, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús se ha glorificado en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Con poder. Una vez más, ¿cómo va? Dice, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. No solamente el discipulado con la mente, sino que con poder. Primera de Pedro, 4, 7, 11. Primera de Pedro, 4, 7 al 11. Una vez más, este es el contexto, pero el capítulo, el versículo 10 es el que me interesa a mí. Según cada uno ha recibido un don especial. Úselo. ¿Se puede decir esto en una iglesia sensacionista? En el versículo dice, Según cada uno ha recibido un don especial. ¿Qué don ha recibido? Ah, yo soy el don de servir, el don de dirigir el culto, el don de barrer. Porque sí, miren, hermanos, el don de servir es importantísimo en nuestra iglesia. Pero los mejores dones es el don de profecía, cosa que no lo tenemos ahora, o muchas veces no lo tenemos. El don de sanidad. En fin, bueno. A mí también ese dice que, ¿cómo se llama? Después vamos a hablar de eso. Si alguien me puede recordar, quizás en las preguntas, cuando a Jesús le dijeron, haz los mismos milagros que hiciste aquí, en tu pueblo, hazlos en otro lado. Lo mismo que dicen los sesacionistas, que dicen, bueno, si hay uno, uno que, ¿cómo se llama? Que tiene el don de sanidad, que vaya al hospital y los vacille. A Jesús sanó todos en su tiempo. Y la respuesta de Jesús me gustó. Cuando dice, hubo muchas viudas, pero solo a una fue Eliseo. Y hubo muchos con lepra, pero solo a Namán lo sanaron. La misma objeción que le han puesto, y si alguien puede poner sus versículos, por favor, en los comentarios, se lo voy a agradecer mucho, lo que acabo de decir, de Namán y toda esa respuesta de Jesús. Porque los sesacionistas, ellos dicen que son fieles a la Escritura, pero prácticamente están siendo, están repitiendo el argumento fariseo y saduceo de su tiempo. Es tremendo lo que están haciendo ellos. Yo no sé cómo se dan cuenta de lo que están haciendo. Primero es Juan, Primero es Juan 2, 2, 26 al 28. Lo que les dije acerca de Isaías. Dice, según cada uno, no, estoy sin Juan. La unción nos guía y no será engañado, no solo a la Biblia. Juan es tremendo. Juan y Pedro, ¿se acuerdan que Pedro también dice que la palabra profética? Pero Juan dice que la unción nos guiará a no ser engañados. la unción, no solo a la Biblia. Y se recuerdan que ya en la historia de la iglesia, en los años 300, alguien objetó que en Juan 14, 26, eso solamente se dice a los discípulos, a los apóstoles. Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. O no es más, Juan 14, 26, estoy hablando del Evangelio, 15, 26 y 16, 13. Ahí se dice, el Señor le está diciendo a los apóstoles que el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Pero viene Juan ya en su carta universal, en las cartas católicas ya, él se lo aplica eso a todos los creyentes. O sea que, como los asesionistas alegan al referirse a los pasajes en el Evangelio de Juan. Que pum. Judas, ya venga, así como fuimos por la historia que vamos por la Biblia. Judas 1, 18 al 21. Orando en el Espíritu. Y esto es importante. Judas 18, así que no vamos a ir a... Judas 18, dice que quienes os dicen en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. ¿A dónde les cena a todos estos ustedes? Vámonos a 1 Corintios. Por eso hay que saber de la Biblia, mis hermanos. 1 Corintios, capítulo 14, capítulo 14, versículo 14, 15. Porque si yo oro en lenguas, mi Espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O nada más, 14. Porque si oro en lenguas, mi Espíritu ora. Ora en el Espíritu. Judas, Judas está hablando de eso. No tiene... Pero la lengua solo se menciona en un... ¿Cómo se llama? En un... Solo en Corintios. En Judas también se hace referencia. Solo que no se tiene que decir lengua. Orar en el Espíritu. Y esto para mí fue una gran cosa también. No crean que yo todo me lo sabía. Ok. Apocalipsis 19, 10. Y con esto terminamos lo bíblico. Y después entramos ya a la... Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, 10. Dice sí. Entonces, caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. Esto viene de números 11, 9. Donde si ustedes se recuerdan, ¿qué es lo que pasó en números 11, 9? Moisés quería... Cuando el rocío... Ah... No, no. Aquí estoy equivocado yo. Aquí estoy equivocado. 11, 29. Ok. 11, 29. Dice sí. Pero Moisés le dijo... Bueno, entonces respondió Jesús, Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, de su juventud, dijo... Dijo Moisés, Moisés, dice... Aquí está... Dice... Entonces el Señor... El 25... Dice entonces el 25... Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero los hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y otro se llamaba Medad y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían escrito, pero no habían salido a la tienda y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo... Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió José, hijo de Num, ayudante de Moisés y desde su juventud, desde su juventud, y dijo... Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo... Tienes celos por causa mía. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos. Y eso lo vemos después en Jeremías y en Ezequiel. Esa es la promesa, mis hermanos. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Lo que Moisés quería que todo el pueblo profetizara, eso pasó. Orando por el Espíritu... En Isaías 51, 59, 21. Y esto lo mencionaba antes. Joel 2, 28, 30 y 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, versículo 5 y versículo 39. Una vez más. Números 11, 29 se cumplen y de vuelta viene la promesa en Isaías 59, 21 y después vemos la promesa en Joel 2, 28, 30 y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, versículo 5, versículo 39. Ok. Y aquí termina el survey bíblico y ahora vemos la conclusión ya de todo esto. Vamos a concluir ya. El sesonismo va en contra de lo que Pablo le dice a los gálatas que comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Eso lo vemos en Gálatas 3, 3. La promesa es el derramamiento del Espíritu Santo a todos según Isaías 59, 21. Joel 2, 28, 30. Romanos 11, 12, 29 habla de los llamados y dones en el contexto del nuevo pacto. De eso está hablando, de los dones. Y esta es otra cosa de que el don de salvación y todo el llamado todos son dones. 1 Corintios 12, 21 dice no tengo necesidad de ti, que nadie en el cuerpo no le puede decir uno al otro no tengo necesidad de ti. El sesonismo dice que puede vivir sin los dones. Así que hacen lo que Pablo y la Biblia dicen no hacer. Ellos dicen de que no necesitamos los dones hoy. Pero Pablo el argumento en el capítulo 12 es de que se necesitan los dones unos a los otros. Pero no dice bueno, pero hay unos dones que van a caudicar y otros dones que son naturales y que van a seguir. No, no dice eso. Sino que todos los dones son para la edificación de la iglesia. Jeremías 32, 20 El sesonismo dice que los milagros toman lugar en tiempos y ocasiones específicas. Pero Jeremías difiere con ese dogma sesacionista. Y quisiera leerlo porque esto no lo hemos leído en Jeremías Jeremías 32, 20 porque el argumento es de que los milagros pasaron en cierto lugar en cierta ocasión para enseñar cierta cosa. Pero miren lo que dice tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día o sea que no paró los milagros dentro de Israel que no están en la Biblia es otra cosa pero Jeremías nos da una pauta por decir que si estaban pasando pero no solamente en Israel y en Israel y entre las naciones dicen unas versiones y entre los hombres y te has hecho un nombre como se ve hoy. O sea y aquí o sea que hizo sí hizo en Egipto pero hasta el día de Jeremías estaba haciendo milagros a un Dios y en Israel y entre las naciones o entre los hombres como dice las Américas quiero ver como dice la nueva versión internacional dice como en todo el mundo dice la porque el hebreo dice así como en todo el mundo depende como se traduce en la Biblia ¿verdad? en todo el mundo o sea que ¿qué pasa ahí? ¿qué está enseñando? ¿qué estaba enseñando el Señor en los milagros que estaban en todo el mundo? ¿qué hacen en todo el mundo? ¿qué enseña ahí? ¿qué doctrina se tiene que avalar? ¿a quién tiene que a quién tiene que el Señor acreditar cuando hacen ese milagro? ¿verdad? eso no lo dice eso no lo pueden ni yo lo puedo ni yo lo puedo contestar mucho menos los sesionistas el más grande de los profetas Juan no hizo ningún milagro así que su palabra y su mensaje no se pueden atestiguar en el esquema sesionista Juan 10 41 y eso lo dice en el Evangelio de Juan ¿verdad? Juan 10 10 41 10 41 dice esto y muchos vinieron a él y le decían aunque Juan no hizo ninguna señal sin embargo todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él o sea que ahí se puede se puede ser más biblicista de que solo la palabra tiene que que se necesita para que la gente crea igual como también pasó con Lázaro y el rico pero lo interesante de esto de que el sesacionismo dice de que siempre tienen que ir avalados los profetas con un con un milagro pero Juan el Bautista no hizo ninguno números 11 26 29 el deseo de Moisés se hizo realidad en Joel 2 28 y fue prometido en Joel 2 28 y 30 al 39 hechos 2 17 el 18 versículo 21 al 39 con demás números 11 26 al 29 el deseo de Moisés que ya lo hemos hablado se hizo realidad y fue prometido también en Joel 2 28 y 29 y en hechos 2 versículos 17 y 18 versículo 21 y versículo 39 estos dones ya estaban limitados a los apóstoles estos dones no estaban limitados a los apóstoles según Marcos 9 38 y esto y esto es lo tremendo porque esa es otra cosa que dicen los secesionistas que estos dones solamente los que el don de echar echar demonios solamente lo tenían los apóstoles y eso es lo que dice John MacArthur que el día de hoy ya no lo tenemos ese don solo los apóstoles lo tenían bueno como sabemos que él no escribe sus libros así que John MacArthur no sabe mucho Juan les dijo maestro vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía ah y este y este donde salió pero eso dijo no se lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí pues el que no está en contra de nosotros pues nosotros está ahí se va abajo ese argumento secesionista y una vez más esto lo encontramos en Lucas 9 49 y 50 que dice de la siguiente manera y respondió Juan dijo maestro vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros esto a quién le suena pero Jesús le dijo no se lo impidáis porque el que no está contra vosotros está con el que no está contra vosotros está con vosotros y finalmente los judíos en su cesacionismo Cristo les dijo que ni sabían las escrituras ni el poder de Dios Mateo 22 y solamente Mateo porque tiene en marco su 22 bueno vamos a leer los dos porque 22 versículo 29 22 29 dice pero Jesús respondió y les dijo estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios una vez más escrituras grafe y dunamis y grafei escribe así grafei sí grafei quizás quizás Fernando se acuerda cómo escribir esto ah sí grafei grafei o escritura y el poder de Dios porque ignorar las escrituras y el poder de Dios lo mismo dicen los apóstoles así que no me lo concuento y de ahí viene en Marcos eso se encuentra en Marcos 12 24 también y lo mismo dice Jesús solo para terminar esto y para que ustedes vean que 12 24 dice Jesús les dijo no es esta la razón por la que estáis equivocados porque no entendéis las escrituras ni el poder de Dios esto en el nuevo pacto van juntos los 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 sesionistas dicen que esto desapareció y solo nos quedamos con esto ellos no entienden las escrituras porque no entienden el poder de Dios bueno mis hermanos eh entremos a preguntas y respuestas si así lo desean voy a bajar la cámara es así vamos a ver como si me voy a ver yo ahí si me voy a ok ok voy a ver las preguntas una pregunta cómo podemos responder a los que dicen que Marcos 16 9 20 es una nota adicionada al Evangelio de Marcos bueno eso salió cuando empezó la alta crítica en el siglo 19 y si el vocabulario cambia el vocabulario cambia y también cambia las la no en los en los manuscritos más antiguos no existe ahora existen algunos eruditos que quieren restablecer esa esa forma de pensar y por lo visto están teniendo algún impacto Mar Guracre esto es esto es inglés todo esto es inglés que estoy hablando Mar Guracre es uno de ellos el lo tremendo es esto también de que mucha gente digamos como John MacArthur ese es su argumento de que de que no es marquiano los versículos del 9 20 ok pero también hay un argumento en las cartas paulinas que 6 de las cartas paulinas no son de Pablo Efesios Colosenses Segunda Tassolonicenses y las 3 pastorales Primero y Segundo de Timoteo y Tito porque porque el vocabulario ahí también cambia porque el estilo de Pablo ahí cambia y por lo tanto James Dunn por ejemplo en su excelentísima teología del Pablo él solo habla de 7 cartas él no toca las otras cartas no toca las otras cartas que están que están como se llama disputadas de Pablo así que este argumento se puede aplicar a eso también que sea pero eso MacArthur nunca lo va a decir porque no le conviene entonces yo prefiero mi posición es esta si no está en los en los en los en los manuscritos más antiguos si no es muy muy diferente el vocabulario igual lo que pasa con en el caso de de la mujer que es encontrada en adulterio en en Juan 8 también ese también no está en los manuscritos más antiguos pero es la tradición de la iglesia y aquí está la cosa es la tradición de la iglesia y se vio confirmado lo que estaba en al menos en 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 marcos 16 9 20 se ve confirmado en los hechos entonces la iglesia no tuvo ni un problema de quitarlo cuando ya los manuscritos del 150 para arriba o 200 para arriba ya están ahí yo no me ahorita no me recuerdo cuál es el manuscrito más antiguo de ese pasaje pero como se llama pero pero se ven se ven hechos entonces mi argumento es este ok no querés no crees que esto es parte de la vila entonces saquemos también las seis cartas disputadas de Pablo porque el mismo método de de la de disputar esas cartas es el mismo método que se ocupó para para con respecto a a marcos 16 dice aunque los secesionistas exigen que los contenuistas vayan a los hospitales a sanar a todos los enfermos para que ellos puedan ser convencidos y creer en los dones hacen lo mismo que hicieron en una ciudad de Jesús que él no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad sí eso lo dice el pastor Jorge Valles dijo un golpe a los calvinistas no sé qué feo por eso que a mí me gusta ir más que todo contestando cuál es la diferencia entre los calvinistas y los reformados depende a quién le preguntes para los luteranos un reformado es un arminiano y un calvinista simplemente ellos dicen que es el calvinista es el que cree que la salvación no se pierde y mientras que el reformado dice que sí el arminiano dice que sí porque los arminianos salieron de la iglesia reformada en Holanda no se separaron nunca de los remostrantes nunca se separaron de la iglesia los echaron aunque es otra cosa después de Dort los echaron y volvieron 20 años después con todos los derechos de ciudadanos a esa ciudad y a Holanda también ese Dort también fue una cosa política esa es otra cosa de otro punto de vista ese es otro tema al hablar pero fue una totalmente cosa política mataron gente los pusieron a muerte porque muchos querían los calvinistas querían independizarse de España porque Holanda era parte de España en esos tiempos y querían tener más negocios mientras que los arminianos o los que estaban en el campo arminiano ellos querían quedarse con España entonces una vez más entra la política en esto así que depende de eso Lucas 427 ¿qué dice Lucas 427? quiero ver aquí el hermano nos está dando yo creo que es el pasaje ese que pedí de Lucas 427 que dice vamos a ver dice aquí está ya entonces les dijo dice aquí está y comenzó a decirles hoy se ha cumplido cuando él dijo cuando él dijo eso en la sinoga y todos hablaban bien de él y se marevían de las palabras llenas de gracia que se le han de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? entonces les dijo sin duda me excitaréis este refrán médico cúrate a ti mismo esto es todo lo que oímos esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum hazlo también aquí en tu tierra y dijo en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra pero en verdad os digo muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses cuando hubo una gran hambre sobre toda la tierra y sin embargo ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo pero ninguna de ellos fue limpiado sino Namán el Sirio o sea ni israelita era oigan y todos de la sinoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas claro porque la viuda no era y sin embargo ninguna de ellas fue enviada a Elías sino una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón o una extranjera y después Namán o un extranjero y todas las señoras se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad para despeñarle pero él pasando por medio de ellos se fue imagínense cómo se enojaron imagínense cómo se enojaron porque no Dios no sana como él quiere porque yo les digo a esto gente qué pasa si Dios no quiere si Dios sana a unos si Dios sana a otros ahí bien dice Dios sana al que quiere no lo que los sensacionistas quieren para convencer y miren la miren cómo salieron y aquí está hay muchos leprosos y hacer gracias por eso y no hizo más milagros causa de la incredulidad ellos dicen en Mateo 13 18 amén qué sucedieron con los dones carismas en el catolicismo romano y ortodoxo se institucionalizó y esto impactó cierta corriente del protestantismo en el protestantismo acuérdese que en 1051 fue el gran sisma yo le llamo a la reforma protestante el segundo gran sisma el segundo gran sisma occidental porque no fue en el oriente qué sucedieron con los dones hubieron el catolicismo romano siguió creyendo en los dones pero eran para los santos y aún hacen y ahora eso es lo que los católicos han llegado más allá que no solamente son los dones hechos en vida sino también hechos en muerte por ejemplo a Monseñor Romero algo así a él lo han canonizado o lo van a canonizar no me acuerdo si lo canonizaron ya parece que sí sí lo canonizaron ya y lo que pasó fue que él supuestamente hizo milagros después de muerte post ultratumba hay cosas que se han ido a otro lado entonces ellos creen en los milagros pero como ellos creen en los milagros bien raros lo mismo creían en gente como Rasputin si ustedes recuerdan de Rusia y gente personas así los creían que ellos podían hacer milagros también así que sí el protestantismo el efecto que tuvo en el protestantismo fue al menos el protestantismo antes del protestantismo magisterial que expliqué eso que son los que el magisterio las ayudó para ganar ganar esa porque antes el magisterio era el que decía cuánto uno tenía que ir a la iglesia y todo eso y también tengo videos acerca de eso de cómo en Ginebra cómo el magistrado forzaba a la gente a ir al culto no era que no quiero ir a la iglesia o forzaba cuántos botones la gente podía tener en su camisa bajo Calvino o también cuántas golosinas usted podía tener en su casa o cosas así cuando la gente dice que quieren regresar a Ginebra o cuando John Knox dijo que Ginebra era la escuela la escuela la mejor escuela después de los apóstoles esa es propaganda mis hermanos ahí era los ayatolas de ahí se inspiraron de Calvino y cómo él llevaba a Ginebra cómo ellos podían llevar Irán de ahí de ahí se inspiraron ellos lo han dicho entonces no uno que es occidental yo no creo que nosotros aguantaríamos ir a Ginebra a que vieran cuántos pares de zapatos mis hermanas ustedes saben que yo tengo yo tengo tres hijas y mi esposa a ustedes les gustan los pares de zapatos ustedes no pueden tener un broche de oro un broche que se vea muy bonito para su pelo porque se lo quitan decomisado me acuerdo a Hugo Chávez como dice es apropiado les quitaban las cosas entonces no creo que ustedes quieran vivir así y también regulaban también cómo tenían relaciones sexuales la gente así que bueno ese es otro tema pero pero esos son los magisteriales los radicales no los radicales siempre creyeron que había el movimiento del Espíritu Santo pero se nos dijo que éramos raros o raros en el sentido de heterodoxo podemos afirmar que las manifestaciones de los dones de los pentecostales unicitarios sí son manifestaciones del Espíritu Santo ahora el Espíritu Santo va a llevar y esa es la pregunta del 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 cómo se llama del 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 millón puede alguien que tiene manifestaciones blasfemar contra el Espíritu Santo blasfemar contra Jesús ellos dicen que el Padre y el Hijo son los mismos Jesús dijo que el Padre y Él son uno pero que cada quien aún en la Biblia dice que cada quien se va a sentar en el trono no hay dos tronos solo hay un trono y el Hijo está sentado a la par yo no creo que los dones de los unitarios sean dones del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo entonces estaría probando el mal concepto de Jesús si el Espíritu Santo les estuviera hablando como vimos en la Biblia Él les llevaría a toda verdad y los unitarios no son llevados a toda verdad recordemos que los unitarios siempre han existido es otro video que ha hecho las herejillas en la iglesia primitiva los abelianos han existido los modalistas los monarquistas han existido todos y esta es la última la última versión que tenemos es los unitarios que han salido del pentecostalismo esta es la última versión que hemos tenido existían antes algunos unitaristas aún en Estados Unidos uno de los presidentes fue unitario pero eran más que todo los de ahora se llaman unitarios porque no se quieren no quieren vincularse con esos personajes pero son unitarios igual a mí me queda mal el término unitario yo no encuentro la razón por la cual o sea yo sé la razón por la cual ellos dicen que son unitarios pero son unitarios ellos o modalistas o sabelianos hay que decirles por los nombres que se han conocido ellos históricamente y no el cristianismo siempre lo rechazado como herejes a ellos muchos dicen que los pentes ponemos la experiencia por encima de la Biblia hay un video también donde yo explico el cuadrilátero de Wesley que les voy a decir a alguien que ponía la experiencia sobre la Biblia se los voy a leer está en Hechos y si alguien se puede acordar antes que yo dice dice 4-9 entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera esto ha sido de qué manera está este ha sido sanado sabéis todos vosotros y todo el pueblo israel que en el nombre de Jesucristo nazareno a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos por él este hombre se haya aquí sano delante de vosotros este Jesús es la piedra desechada por vosotros y los constructores pero que ha venido hacia la piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos él no está citando Biblia ahí él está hablando lo que él ha experimentado y por último aquí dice aquí en el 19 más respondiendo Pedro y Juan les dijeron vosotros mismos juzgad si es justo el ante Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hoy ¿dónde está citando Biblia él ahí? ahí no está citando Jueldo 28 o Isaías él está diciendo la experiencia que nosotros hemos tenido y Pedro después dice en su carta en el monte que nosotros vimos en el monte ellos están una y otra vez citando experiencias así como los cesacionistas citan las experiencias o las no experiencias de Warfield de Calvino de Tomás Aquino de Cipriano y de muchos y de sí de Crisóstomo mejor dicho de muchos otros personajes que mencioné entonces una cosa es de que ellos no han experimentado nada y otra cosa es que nosotros sí hemos experimentado algo que va conforme a la Biblia y no hay ninguna oposición eso es como alguien puso ahí eso es sugestionarnos a nosotros a los que creemos a los cristianos a los que creemos que el Espíritu Santo aún está vivo aún está haciendo eso es una sugestión bien bien sutil que tratan de hacer estos personajes y yo creo que lo que nosotros necesitamos es tener más gallas para responderles es una secta de los necesarios unitarios como quieren llamarlos aquí los conocemos como solo Jesús también sí los only Jesus alguna otra pregunta si alguien la quiere hacer hablando yo se la respondo aquí tengo unos 15 minutos más si quieren preguntar o opinar o ya se quieren dormir aquí en Australia son las 2.40 de la tarde así que alguien más quiere opinar o preguntar o estamos ya bien ellos que nos creen en la manifestación de la experiencia de tu pierna de su salvación no creo pero lo que sí para mí están enfermos y yo creo que así hay que ver ese sancionismo el sancionismo es una manifestación cristiana enfermiza que se rehúsa como hemos visto se rehúsa agarrar la vida en serio ellos nos critican a nosotros que creemos que los dones están vigentes el día de hoy en poner nuestras experiencias arriba de la Biblia y ellos están trabajando con un canon dentro del canon porque como hemos dicho ellos no pueden orar ciertas oraciones de la Biblia nuevas testamentarias porque como se llama porque ellos no creen en eso no creen que hay más poder de Dios y su palabra y Jesús mismo dijo también poder de Dios y su palabra entonces ellos no creen en eso entonces son un cristianismo defectuoso eso es una expresión del cristianismo que es defectuoso no todos los cristianos somos perfectos todos los cristianos fallamos en algo todas las denominaciones tenemos un punto los bautistas el bautismo nosotros nos gusta bautizar gente cosas que en mi iglesia casi no se da los pentecostales se les he conocido hasta hace poco como los que hablan en lengua pero Ed Setzer uno de los más grandes que agarra datos y todo acerca del cristianismo allá en Estados Unidos Ed Setzer él ha documentado y en mi antiguo blog lo puse que ahora dentro del pentecostalismo no es el hablar en lenguas lo que es lo más visto como la evidencia de ser pentecostal sino la alabanza entonces la mayoría de pentecostales hoy en día no hablan en lenguas yo tengo mis hermanas que han ido a iglesias pentecostales y no hablan en lenguas mis sobrinos no hablan en lenguas yo que soy bautista que estuve en una iglesia reformada hablé en lenguas y hablo en lenguas cuando lloro hay veces no siempre pero ellos no ellos que mis hermanas nacieron son mis hermanas ellos crecieron en la iglesia de Lima allá en El Salvador después aquí vinieron en la iglesia de Lima también aquí que hubo la iglesia de Lima allá en El Salvador que hay una sucursal después ellos fueron a Gilson y aún así no hablaban en lenguas aquí bueno eso aguantando el sueño pero interesante enseña el hermano dice el hablar en lengua como lo ve usted como un don del Espíritu Santo sí es un don del Espíritu Santo o como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo ok de que esa evidencia eso ya viene con el pentecostalismo pero que es un don es un don cuando se dice que es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo eso ya es una interpretación teológica del pentecostalismo del siglo XX en ciertos casos sí Pablo no habla de eso en ciertos casos vemos que como se llama de que hay una evidencia Pablo pone énfasis en los frutos del Espíritu no en las evidencias esa es la evidencia primordial para Pablo yo no veo de que en el libro de los hechos Lucas haga tanto énfasis de que esta es la evidencia si no hablan en lengua no son cristianos no veo eso pero si tenemos el caso de Hechos 2 Hechos 10 es donde hablan en la casa de Cornelio hablan en lenguas pero no hay no hay interpretación no hay traducción solo hay lenguas y después Hechos 19 tenemos tres casos y cada caso es diferente en diferente diferente el primero de hecho no es evidencia simplemente es la llenura del Espíritu Santo perdón debo retirarme gracias no hay problema o sea que no es importante hablar en lenguas para tener la evidencia inicial del Espíritu Santo yo no sé yo lo que lo que yo creo que ok que si alguien es ladrón y viene a la iglesia y es hallado con el Espíritu Santo primera Efesios 1 capítulo 14 y en adelante versículo 14 y de repente ya no quiere hacer eso ya no quiere mentir ya no quiere hacer tal cosa ya no quiere adulterar le dice a la mujer que tenía antes o al hombre lo que sea ya no puedo estar con vos porque yo amo al Señor y tengo que estar tengo que guardarme para mi esposa etc eso no es un fruto del Espíritu eso no es una evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo o vamos a esperar hasta que las lenguas empiezan a hablar en lenguas para aparecer ahora sí son bautistas del Espíritu Santo yo lo estoy viendo desde un punto de vista pastoral dice además 1 Coríos 3 sobre lenguas angelicales habrá alguna otra referencia una vez más yo lo he puesto en unhijodel.com anda a buscar ahí hay un buscador lenguas angelicales pone y te va a salir ahí el estudio hay reformados que nos atacan con respecto a la literatura lucana diciendo que es historia y no teológico el que diga eso calvinista o reformado es un minorado porque ningún reformado que valga la pena te va a decir semejante estupidez y disculpa cuando yo empiezo a hablar es que de verdad el que diga semejante cosa es un tonto Lucas está teniendo también una posición teológica cuando él está hablando cuando él está escribiendo así que decir eso es una tontería aún los 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 libros del antiguo testamento que son históricos también tienen una tendencia teológica todos tienen tendencia teológica aún los ateos tienen tendencia tendencia teológica así que decir esas cosas son tontillas hay reformados que nos bueno dicen y desde ahí empiezan a desmerecer la figura del espíritu ante los dones bueno entonces los que están desmereciendo los que no saben de erudicción bíblica son ellos los que no saben cómo se ha estudiado el libro de Lucas son ellos entonces yo soy medio sangrón yo son ignorantes no toquemos el tema mejor yo soy así no estás ignorando el tema no sabes lo que estás hablando entonces es es muy es muy serio lo que ellos están diciendo y ahí demuestran que no saben teología y no se han leído ningún buen libro de teología o de Lucas aquí hay una buena no sé si ya está traducido en español una teología del evangelio de Lucas algo así o de la literatura lucana eso ya está Marshall lo escribió me acuerdo que Marshall lo escribió parece que lo tradujeron en español estuvo excelente y Marshall escribió el mejor el mejor comentario de Lucas basado en el texto griego que es bien aburrido leerlo le voy a decir porque habla de muchas cosas pero es el mejor en el texto griego entonces pero el mejor el de Lucas parece por Grant Osborne parece que él lo escribió no o Daniel Buck Daniel Buck escribe el mejor ahorita por Lucas ese está en inglés desgraciadamente y desde ahí empieza bueno ¿hay alguna otra pregunta? tenemos un poquito tiempo aún a mí me gustaría oír una pregunta hablada porque todos están solo viendo no sé si están asustados por lo que acabo de decir por las cosas que estoy diciendo o por las que dije acerca de la historia y todo eso ¿teología carismática de Lucas se refiere a ese? no no ok haga la pregunta y yo voy a enseñar aquí lo que tengo aquí atrás ¿puedo hablar? sí 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 perdón siempre tenemos reserva cuando vemos ciertas manifestaciones Luke historia y teología ok le comentaba hermano Luis ajá cuando cuando el pastor o cuando en la iglesia se invita a esos predicadores que son como muy efusivos y para ellos el tumbar gente el que haya ciertas manifestaciones físicas para ellos es un ministerio tremendo del Espíritu Santo y la iglesia queda como impactada oh no hombre qué tremendo poder trae este ¿no? trae una unción y uno dice caray cómo poderles decir ese asunto cómo poderles meter un poquito acerca de más luz porque a pesar de que comentan ¿no? este hombre tumba muchísima gente no hombre este hombre hasta vómito hay yo siempre disculpen disculpen yo siempre digo ¿por qué no sale de diarrea? porque porque me acuerdo cuando se acuerda cuando esta mujer ¿cómo se llama esta mujer? que es salvadoreña que vive en Venezuela la Santa María ok Dina Santa María sí Dina Santa María cuando ella andaba con la cosa de la ¿cómo se llama? del vómito santo ah exacto aquellos que se recuerdan estoy hablando del 2011 yo hice un video acerca de eso que ¿por qué entonces no hay indigestión santa? si quieren sacar el diablo de uno por la boca puede salir pero también por el otro lado puede salir entonces o sea que yo lo llevo yo entiendo lo que estás diciendo cómo uno puede responder esta gente tiene poder mi pregunta es esta y Don Carson es bueno en esto usualmente cuando hay grandes aviamientos y aquí alguien habló de aviamientos fíjense dos, tres meses después hay bastantes fornicaciones y adulterios ¿por qué? porque somos seres humanos mis hermanos nosotros quedamos quedamos ¿cómo se dice esto? susceptibles a sentimientos porque Dios nos toca y tenemos que cuidarnos por eso es que la Biblia dice que hay que tener dominio propio y más que todo mire todo lo que está pasando en Corintio y aquí entramos ya al tema pastoral mire lo que está pasando en Corintio Corintio era la iglesia que tenía más caos carismático para citar a MacArthur o al que escribió el libro yo creo que fue Bucinitz el que escribió ese libro caos carimático y si vemos eso sí ya ok ya y si vemos eso entonces estamos pendientes de que van a haber esos abusos va a haber un logo que se va a aprovechar de que hemos quedado todos porque tenemos que abrirnos al Espíritu Santo pero la cosa es esta que abrirnos al Espíritu Santo también eso trae el peligro de que alguien más inteligente que nosotros o alguien con intereses nefastos quiera aprovecharse tanto de nosotros monetariamente como también sexualmente como también caritativamente entonces por eso tenemos que ser más duros en eso yo no sé y don Carson habla de eso y lo ha hablado y lo habló también personalmente cuando yo lo fui a ver una vez que vino aquí a Australia y yo me quedé impactado porque yo tenía ¿cuánto? 25 años nunca había pensado en eso y es cierto eso va a ser 25 años atrás que lo oía hablar de eso entonces uno tiene que ver qué pasa dos o tres meses después de que estos personajes vienen a nuestras iglesias y indagar si qué es lo que ha pasado dos o tres veces y no solamente los carismáticos pongámonos a pensar Núñez Paul Washer Paul Washer cuál es el que él hace un gran misionero ah un gran misionero pero una de las cosas que más se oyen de que él fue a misionero allá a Perú fue de que dividió iglesias se dividió en iglesias entonces uno tiene que ver qué fue el fruto ah sí yo fui a y miren yo he sido Ridley está a la par de CMS que es que es una agencia de misioneros yo conozco misioneros que han después han venido con un gran alarde que son misioneros y yo les pregunto ¿y cuánta gente trajiste a Cristo? a nadie uno fue a México me dijo yo nadie yo no fui a eso pero aquí te dicen que vos sos misionero y que vas a enseñar misionología ah no yo solo fui a ver estudiando a la universidad eso fue entonces yo yo por eso otro otro que tenía era compañero mío era que fue a Pakistán por dos años de ser misionero y él regresó y él me dijo yo no traje nada de Cristo a mí me gustaba porque allá lo que los cinco mil dólares que aquí le dan de pastor a los que son pastores aquí en Australia allá en Pakistán o como en México o como en El Salvador o como en Bolivia o lo que sea esos cinco mil dólares se hacen pero platal entonces esa gente lo que hace es que se lleva allá se compra muchos misioneros así entonces uno tiene que ser bien tiene que tener sentimiento y cautela cuando la persona puede tambalear a medio mundo sí a mí me quisieron tambalear una vez yo cuando hablé en lenguas a los 13 años yo caí caí y saben como caí caí de frente había una roca roca que era a la mitad de mi cuerpo caí boca con la frente en frente de la cosa y no me pasó nada no me pasó nada pero hay gente que cae tumbado yo también me he fijado y que están viendo ahí quien los está viendo y todo eso por favor por favor entonces uno tiene que tener sentimiento y les voy a decir una cosa también me acuerdo que había una muchacha una muchacha una amiga mía yo casi no la veo ya en aquellos tiempos tenía recién mi primera hija estaba nacida y que tenía 22 años yo y estaba saliendo el chamuco le querían sacar el diablo de adentro y le decía al hermano español un hermano de anciano español sal afuera sal afuera yo le decía sabe que ella está enojada porque este se está metiendo con esta y era verdad y en ese momento se paró y vos como sabes porque yo no nací ayer yo no estaba diciendo que tenía sentimiento espiritual simplemente yo no nací ayer yo sabía que está celosa eso es todo entonces uno tiene que ser bien sangrón y me acuerdo que en esa iglesia todos cayeron una vez y por eso me pusieron en disciplina porque todos cayeron en esa iglesia el pastor ya fue con el señor era un buen hermano pero estaba metido en todo el toronto oblecen y todo eso todos cayeron excepto yo y mi esposa que estaba sentada atrás pero todos estaban en el suelo y yo estaba con el bajo parado quedé yo con el bajo parado y todos los hermanos se fueron a quejar contra mí que yo era un carnal que yo no caía bueno déjenme preguntarle dónde están esa gente en qué iglesia están todos los que decían que era un carnal que era un falto de espíritu dónde está casi todos están en el mundo entonces esto no es el del no es cuánto uno está siendo bendecido en ese momento que está temblando sino quién va a terminar la carrera lo mismo pasa con los calvinistas muchos calvinistas hace del 2008 2009 2010 muchos de los que eran más acérrimos en latinoamérica que ponían en facebook y cosas así ahora está instagram ahora es instagram la cosa pero cuando están en facebook muchos de ellos son ahora que ya no creen en dios son homosexuales son católicos romanos son de todo pero el que era hereje el que creía en la nueva perfecta de pablo el que hablaba en lenguas el que creía en la continuidad de los dones miren ¿dónde estoy yo? yo estoy igual entonces esta es la cosa no es el que corre ni el que quiere sino el que Dios tiene misericordia yo creo que hay que ser más pastoral en esta cosa y aquí dice detrás de todo este último que acabas de comentar no está el diablo influyente en la vida de los creyentes el diablo no es influyente no diría que está influyente pero que sí quiere que caigamos no importa que seas pentecostal no importa que seas carismático no importa que seas calvinista no importa que seas luterano aún que seas católico los católicos se juran lealtad uno al otro toda la vida y ellos también cuando se casan y miren lo que pasa cierto después de un mover del Espíritu Santo cosas que uno dice what cochino diablo está metiendo la nariz bueno eso es lo que pasa eso es lo que pasa entonces yo creo que el pentecostalismo y aquellos que nosotros creemos en el pastor de nosotros ahorita el pastor de la iglesia le voy a decir y con esto voy a terminar porque tengo que salir el pastor anterior de nosotros era macarturista hasta decir no en la iglesia y era uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy él sacó una maestría ahora ya no es tan macarturista él ya es un señor de 70 años pero yo trabajaba con él el que ha adentrado él crea hasta en la lenguas este pastor él es inglés de Inglaterra es de Inglaterra tiene como 25 años estar acá ya él crea en la lenguas y cuando dirijo yo el culto le gusta porque yo levanto las manos y yo bien pentecostal yo y yo dirijo el culto diferente a los otros hermanos los otros hermanos dejan que cuando yo toco cuando yo no dirijo yo toco estamos mi hijo tocando la batería de otra persona y ellos empiezan a tocar y se hacen así desde el micrófono y solo que cantemos y las dos hermanas que cantan y llevan a la iglesia pero cuando yo dirijo no yo agarro como pentecostal imagínense levantemos la mano ahora y la canción dice una cosa de que Cristo es nuestro salvador yo Cristo es nuestro salvador nos ha salvado y damos gracias entonces yo y la gente al principio todos me miraban mal ahora ya toda la gente se acostumbró tengo ahí 18 años estar en esa iglesia fui pastor de otra iglesia por un tiempo pero siempre estaba en mi iglesia madre así que ellos nunca me quitaron de la membresía entonces todo esto nosotros como pastores tenemos que bajarlo al nivel pastoral porque a los calvinistas les gusta tenerlo en el nivel académico y todo eso y que muchos de ellos ni ellos lo dominan ni ellos lo dominan entonces bajemos a nivel pastoral y como ustedes pueden vivir en sus iglesias y como ustedes pueden ser de bendición a las personas que Dios les ha dado y que como el Espíritu como ustedes pueden decirles o encourage como se dice esto en español asistirlas no ustedes les pueden alentar a de que ellas estas personas hombres y mujeres y niños también o muchachos porque el Espíritu Santo no tiene no 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 tiene como se llama no tiene requerimiento de edad ¿verdad? que sean llenos del Espíritu Santo que vivan vidas santas y que si el Señor se manifiesta en ellos por medio de lenguas o por medio de profecía o por medio de 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 donde servir por medio del don de de ser en Romanos 12 que dice esos dones que que nunca oímos que no son 12 dones tampoco en la Biblia son 27 dones en las Escrituras y con esto si los dejo Romanos 12 dice así dice porque en virtud de la gracia que me ha sido dada gracias caris y caris es otra palabra para don no ha sido cada uno de vosotros que no piense más alto de si decir lo que debe pensar sino que piense según la medida de de fe de que Dios ha destruido a cada uno y es cual que la fe también es un don o así como un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros de los unos a los otros pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada de vuelta caris donateis son dos palabras que se ocupan para don usémosla si el de profecía únese úsese en proporción a la fe el de servicio de servir el que enseña de la enseñanza el que exhorta a exhortación a nadie le gusta que lo regañen pero si alguien tiene el don de exhortación gloria a Dios por ello yo ahorita exhorté a un hombre avendaño adentro de como se llama de Facebook ya me cayeron unos cuantos de mis colegas diciendo que yo ya me parezco otra gente pero ni modo el que da el que da con liberalidad hay gente que tiene el don de liberalidad que no siente estos pesos estos dólares los voy a dar el que dirige con diligencia el que muestra misericordia con alegría va mostrar misericordia es un don entonces nosotros el problema es que solamente queremos dones grandes y con esto los dejo mis hermanos muchas gracias por tenerme cuantas horas tres horas aquí hablando con ustedes y espero que Fernando no se arrepienta y me vuelva a invitar algún día muchas gracias como nos vamos a arrepentir bendiciones hermano un fuerte abrazo y estaremos en contacto por ahí seguiremos su cuenta y no se olviden de seguirme en lujoel.com o ahí en youtube yo siempre paso los mensajes y respondo los comentarios y gracias Olivia por tu introducción también gracias a usted hermano Jovel pues fue una una noche muy sustanciosa la verdad o sea yo tengo me dolía la mano de tanto escribir 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 yo creo que me llené unas no sé cuantas páginas pero les estoy muy agradecida hermano Jovel Jovel y yo creo que todos nosotros todos nosotros de estamos aquí cuatro horas con usted alimentándonos de todo su conocimiento y bueno pues una vez más le agradecemos espero que estos tipos de cursos se vuelvan a dar ahí por ahí dijeron que a lo mejor podemos tener vigilias de estudio como no verdad muy buena muy buena muy buena idea ya